Les presento mi comida de hoy, mi gente chula que me ve, hoy voy a hacer unas tostaditas muy sencillas pero ricas, estilo mi ranchito, ya tengo mi aceite calentando, tengo mis tortillas, tengo mi pinza y tengo donde las voy a escurrir, entonces agregamos la tortilla, ya son tortillas frías, no son recién cocidas, recién salidas de la máquina del comado. Entonces las vamos a hacer caseras, a quien le gustan caseras, a mi me gustan más caseras que compradas, créamelo, yo disfruto mis comidas, todo hecho en casa. Seguimos. Así quedaron mis tostaditas, como pueden ver, todas naturalitas en la casa, solo me voy a desgustar una, los invito a todos los que gusten, pasen por aquí, quedan bien invitados. Los frijolitos, pues ya en otras recetas se los he presentado como los cocino, la cebolla bien quemadita como rancho, verdad, estilo ranchito, súper quemada. Después la retiro y los frío batidos con un vaso, recuerden. Pero muy deliciosos, con sabor, tienen rico sabor, son frijolitos misteados, son los frijoles varios con los negros, así los ponemos a cocer aquí. Bueno, ya le agregué sus frijoles, ahora le voy a agregar la lechuguita, algo muy tradicional en México para ahorita este tiempo de septiembre. Voy a agregarle su jitomate, que me encanta el jitomate, créamelo, me encanta, me encanta, no importa que se riegue por acá, porque va a ser para mí. Su cebollita, mmm, riquísimo. Y el queso fresco que no puede faltar. Perdón por si me olvido, sacarlo. Bueno, aquí lo tengo, fresquecito de rancho. Vamos a agregarle quesito, quesito, quesito. Mmm, delicioso. Y su media crema. Media crema, eh, no usamos crema. Poquita crema, porque a mí casi no me gusta mucho. Y una salsita ligera que hice, chile con tomate y ajo. Especialmente para las tostadas. Así es como a mí me gusta la salsa. Una salsa que quede así en esta consistencia para poder bañar la tostadita. Y listo. Miren, para todos los que están comiendo, están desgustando sus sagrados alimentos, provechito donde quiera que estén. Pues esto es lo que yo voy a desgustarme hoy y quería presentárselo. Lo que come la jarochita, estilo mi ranchito. Saludos para todos, abrazos y muchas bendiciones. Adiós.